Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Yo me llamo César Carreón y el día de hoy, en este webinar especial, vamos a platicar un poco acerca de Amef de reversa. Yo sé que ahorita lo traemos de novedad porque lo hemos escuchado un poquito. Creo que por ahí nuestros amigos de Ford han estado platicando bastante al respecto. Así que me interesa mucho dedicarle unos minutos para que todos aprendamos un poquito más acerca de Amef de reversa. Primero que nada, ¿cómo nace este requerimiento? ¿De cuándo acá ya se puso de moda? ¿Y por qué es tan importante poder saber hacer este tipo de análisis? Primero que nada, hago una aclaración. El Amef de reversa no es un formato. Porque hay gente que cree, ah, no, es que hay que hacer un Amef de reversa. Dame el formato y con eso hago el análisis. No es correcto. El Amef de reversa va muy de la mano con las tres preguntas para diseño de manufactura que siempre hay que hacernos. ¿Es posible omitir la operación? ¿Es posible hacer dos veces la operación? ¿Cómo aseguro requerimientos de producto y proceso? Más aparte otros elementos que vamos a ver a continuación para explicarte un poquito acerca del tema y que la próxima vez que decidas hacer una Amef de reversa, no te agarren en curva y que ya sepas a qué hace referencia y cómo nos ayuda para poder tomar decisiones. Primero, ¿de dónde nace esto? Este es un requerimiento específico para mi cliente Ford. Ford, en la última actualización que hizo para sus requerimientos específicos de cliente que fue efectiva en enero del 2022, agregó estos elementos. Hay más elementos agregados en esta actualización. Para efectos prácticos, porque la idea no es demorarnos tanto en este webinar, vamos a poner únicamente esta parte de la Amef de reversa. De hecho, en esta actualización se actualizó toda la parte que tenía que ver con la liga a través de un software. También que existieran los Amef que le llaman básicos. La palabra en inglés es foundation, fundamentales, básicos, decimientos. No sé cómo le vayan a llamar aquí en español. Y sobre todo este punto de el proceso de Amef de reversa. ¿Y qué nos dice acerca de este proceso los requerimientos básicos de Ford? Bueno, primero nos habla aquí, en la página 22 de 40, en el punto 8321 de diseño y planeación de desarrollo en el suplemento. Te habla aquí de la Amef de reversa. Y te dice, oye, ¿sabes qué? Las organizaciones tienen que hacer un proceso que esté en todos los nuevos lanzamientos de una Amef de reversa, una vez que esté instalado y correcto. Y que debe ser completado por el equipo antes de la instalación final. De hecho, mi sugerencia es que este Amef de reversa lo hagas antes de que liberen los equipos. Pues en mi caso, que me tocó mucho tiempo diseñar manufactura. Nosotros ya hacíamos un Amef de reversa con el proveedor, pero antes de que siquiera fuera una metodología formal. O sea, el ir a hacer las tres preguntas de diseño de manufactura. ¿Cómo evito que se omita la operación? ¿Cómo evito que se haga dos veces? ¿Y cómo aseguro los requerimientos de proceso? Eso ya lo hacíamos antes de liberar la línea. Por ejemplo, una estación de prensado de Turillón en las instalaciones de mi proveedor, de mi integrador. Y ahorita lo que me está pidiendo Ford es, hazlo, asegúrate que existe esa metodología, este análisis. Y de hecho dice, ¿sabes qué? Tenemos que tener ingenieros de diseño, ingenieros de proceso. Y la idea es que pongas a prueba los posibles fallos. De hecho, tienes que tener evidencia de la Amef de reversa. Un punto muy importante. No existe un formato único. Yo te voy a presentar algo que se desarrolló aquí. Y la idea de esto, más que nada, es tener un iris de por dónde irnos. Esto te confirmo. No es exclusivo de la industria automotriz. No es exclusivo de Ford. Si tú trabajas como ingeniero de procesos, es muy bueno que empieces a hacer tu análisis de Amef de reversa. Eso te va a servir para poder integrar un análisis completo, multidisciplinario, sobre los posibles modos de falla de tu proceso. Entonces, vamos a trabajar un poquito de esto rápidamente. Y vámonos aquí con un poquito, un ejemplo que desarrollamos acá de este lado. Aquí decimos, ¿sabes qué? El objetivo de esto es analizar los posibles modos de falla en la estación. De hecho, tiene que estar trabajando la estación. Algo muy importante es, si la estación no está programada, o sea, si la estación no está trabajando, perdón, se programa como revisión en la estación y no como observación. O sea, uno de los requisitos que yo siempre te sugiero es, asegúrate que la línea está corriendo cuando tú estás haciendo esto, que la línea funciona. Entonces, tienes que tener tu diagrama de flujo, tienes que tener tu Amef actualizado y tienes que llevarte tu Amef porque tienes que tener también los modos de falla identificados. Y aquí es donde empezamos a planificar cómo lo vamos a hacer. En la planificación yo puedo tener distintas, digamos, operaciones. Aquí estamos hablando de inyección, de ensamble, de maquinado y una general. Y nosotros, la idea es que nosotros por esta acción vayamos planificando cuándo vamos a ir a realizarlo. Y este es un pequeño checklist que preparamos en relación a esto, donde nosotros primero definimos quiénes van a ser el equipo de la Amef de reversa. Tendría que haber gente de calidad, gente de procesos, gente de mantenimiento, gente obviamente de producción. Y a lo mejor por ahí yo voy a tener gente, un moderador o un facilitador que me ayude a llevar la metodología de la Amef de reversa directamente en la estación. Te vuelvo a recordar, tiene que ser un equipo multidisciplinario, tiene que ser en la estación y tiene que ser la estación corriendo. Entonces, mi ideal sería que esto lo hicieras antes de que autorizaras la liberación de la línea y que antes de que llegara la línea en la planta. Pero si ya la tienes, tiene que estar corriendo. ¿Ok? Y no lo puede hacer una sola persona. Entonces, aquí hay varios elementos que hay que preguntarnos. Por ejemplo, aquí estamos hablando cuando vamos a revisar la operación. Uno de los elementos que haríamos sería ir a esa estación y preguntarnos. Oye, ¿sabes qué? El material o el número de parte incorrecto. ¿Puedo usar material o puedo usar número de parte incorrecto en la estación? Y tú vas a poner si sí o si no. Si sí, aquí diríamos, ¿sabes qué? Perdón, si no, aquí diríamos, si es posible, ¿cómo puede detectarse? ¿Y qué método de detección o prevención tenemos? Y aquí diríamos si se detecta en la estación de trabajo, en la salida del producto o si no es detectado. Hay tres lugares donde yo puedo, se me puede aparecer, por así decirlo, un efecto o un modo de falla. Ya sea en la salida del producto, en la estación, o bien que definitivamente no lo detectes. Entonces, la primera pregunta es, decimos si podemos utilizar un material incorrecto. La segunda pregunta es, ¿sí puedo omitir la operación? La tercera pregunta es, ¿sí podría hacer dos veces la operación? Te fijas, se parecen muchísimo a las preguntas de diseño de manufactura. También, ¿parte de la operación podría hacerse en un lugar incorrecto? Si la pieza puede deformarse cuando se expulsa, si puede deformarse en el contenedor, si hay múltiples piezas manufacturadas y hay riesgo de que se mezclen, si el desperdicio de la manufactura podría mezclarse con las piezas, si puedo acabar marcando las piezas por manipular muchas a la vez, si puede una pieza incompleta mezclarse con las demás, si puede una pieza no con forma aislada mezclarse con las demás, si puede una pieza de otra área mezclarse con las demás, y si es posible que alguna pieza esté contaminada. Y aquí nosotros vamos a calificar esto. Es decir, nosotros vamos a acabar calificando y vamos a decir, si es alto, una Y, vamos a definir. ¿Sabes qué? El proceso se encuentra sin métodos de prevención o detección. Los fallos pueden ocurrir y salir de la estación de trabajo porque no son detectados en la misma o en la salida. Tener una Y aquí, una R, perdón, es algo muy grave. Y tenemos que crear también un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde estén en la MEF estos números de fallo? La clave de la MEF de reversa es esto. Estas preguntas, obviamente, tienes que adaptarlas a tu proceso. Básate en las tres preguntas de diseño de la manufactura. ¿Es posible omitir la operación? ¿Es posible hacerla dos veces? ¿Cómo aseguro requerimientos de producto y proceso? Y también algo muy importante. Básate también en los requerimientos para control de producto no conforme. Para evitar mezclas, para evitar que no esté identificado. Y asegúrate también que estás analizando la MEF en su última versión, en la parte de AMEF BDA. ¿Ok? Y aquí yo puedo poner desde aquí los incidentes que voy viendo y lo que voy observando. ¿Sabes qué? Yo aquí puedo ir a piso, ver el proceso 40 minutos y empezar a observar qué fue lo que pasó. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? Se cayeron piezas, un tiempo de control muy largo. Si yo tuviera que tener algún levantamiento. Esto es un levantamiento de observaciones en cuanto al enfoque del proceso sobre la MEF. Y es lo que estamos viendo. Esa es otra opción que me sirve. Para que cuando tú tengas aquí la revisión de la operación, pues tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que ver qué fue lo que observé. Definitivamente. Y aquí también puedo hacer una revisión de procesos. Y en la revisión de procesos, es independiente de la revisión de la operación. Son dos cosas distintas. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ver un proceso como tal, porque no es una operación. Es decir, este es un proceso de inyección simplemente. Y aquí estamos viendo si los modos de falla que son directos de la MEF pueden ocurrir. Yo me tengo que traer a la MEF, tengo que ver los modos de falla y tengo que ver si pueden ocurrir. Y si es posible, ¿lo puedo detectar? ¿Y dónde? ¿En la salida, en la estación o no es detectado? Lo mismo. ¿Qué modo de falla es? ¿Puede ocurrir sí o no? ¿Y qué método de detección o prevención? Y me va a dar la misma clasificación. O sea, si yo lo puedo ver por procesos que son individuales, lo puedo ver por estaciones o lo puedo ver en un conjunto de ambos. Haz de cuenta que este MEF de reversa me va a servir a mí para alistar exactamente qué fue lo que observé y cuáles fueron los problemas que me encontré en cada uno de los partes. Por ejemplo, aquí estoy hablando de un tema de inyección. Esto es un ejemplo. Decimos, oye, ¿sabes qué? Puedo trabajar con parámetros incorrectos. La presión puede estar alta o muy baja. El molde puede estar dañado. La pieza puede tener información inscrita incorrecta. La pieza puede estar hecha con el color incorrecto. Y aquí es importante porque estos modos de falla vienen de la MEF, vienen de los efectos, vienen de los requerimientos, vienen del conocimiento del proceso. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es validar qué métodos de detección tenemos y dónde lo estamos detectando. Si lo detectamos o no es detectado, qué método de detección tengo. O sea, todos estos voy a acabar teniendo mis controles de prevención y detección. Y lo que yo estoy haciendo al ir a la estación es ponerlos a prueba. Si yo estoy tratando de hacer una pieza mala, eso es lo que le va a dar valor agregado. Que tú trates, por ejemplo, de ver si puedes mezclar piezas que no deberían de ir. Ver si yo puedo colocar mal una pieza. Ver si yo puedo operar en parámetros que no son. Por eso es tan importante que esto lo haga un equipo multidisciplinario, que conozca la MEF y que conozca toda esta parte de el AMEF de reversa. El AMEF de reversa es un complemento perfecto de las tres revisiones de la MEF BDA. El AMEF BDA es la nueva versión de la MEF y nos va a ayudar precisamente para poder hacer esto de una manera mucho más práctica, más sencilla y mejor. Y de hecho, si quieres aprender a hacer el nuevo AMEF BDA y quieres aprender también a ver control estadístico de proceso, la carpeta PIPAP, incluso también ver el control plan y el resto de las demás Core Tools, puedes inscribirte en nuestra certificación Core Tools que vamos a tener en enero de 18. Entonces, en enero de 18 vamos a empezar a platicar de AMEF BDA, que es la base para que después hagas una MEF de reversa. La MEF de reversa no está en este temario que es la aclaración, pero sí vas a ver AMEF, MCA, SPC, APQP, PIPAP y control plan. Vamos a verlo de manera online en vivo y esta certificación también podemos irla a dar en tu planta. Bueno, esto fue un poquito acerca de la MEF de reversa. También te invitamos a nuestra próxima certificación de Core Tools. Si es la primera vez que nos ves, gracias por suscribirte y compartir este contenido. Yo me llamo César Carrión y te deseo que tengas una excelente tarde. Nos vemos pronto. Saludos.